El Marchena Balompié adelanta su planificación de pretemporada para medirse en sus dos primeros partidos a los filiales del Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club. El primero de los encuentros, frente al recién ascendido Betis B, tendrá lugar el próximo lunes en el Complejo Mariano Pulido a las 9 de la noche. En la tarde del pasado miércoles, los jugadores blancos participaban en la primera sesión de pretemporada, planificada por el técnico David López. El reto de la plantilla, tras conseguir el ascenso el pasado año como campeones de grupo, será mantener la categoría y crecer como equipo, ya que de nuevo David tendrá que dar cohesión a un plantel al que se incorporan hasta siete jugadores procedentes de los escalafones inferiores. Competición más dura, chavales jóvenes que han tenido experiencia a lo mejor porque ya han debutado este año conmigo y han visto que la categoría era complicada. Pues imagínate una categoría más y equipos de renombre que van a estar en esta categoría. Pero bueno, los chavales la verdad es que van adelantados y desgraciadamente como está el Marchena en estos momentos, últimos años, han ido madurando más porque han tenido que jugar unas categorías superiores por edad a la que ellos le pertenecen. Y a mí, yo no estoy con descontento ninguno. El año pasado para mí, Sergio, que creo que fue el más continuo de más, estuvo conmigo cuatro o cinco partidos, marcó cuatro goles. Yo estoy súper contento con todo, con Buendía, los partidos que trabajó, con Pablo Pulido. La verdad es que en todo momento que han venido los juveniles apoyados, han dado lo máximo y con eso me conformo. El entrenador se mostró muy cauto a la hora de marcar los objetivos de cara a la próxima campaña, entonando un discurso idéntico a que el pasado año le hizo ascender de categoría. Ir partido a partido sin descartar nada una vez que se cumple el principal objetivo, que será mantenerse en la tercera andaluza. Me he criado aquí en este club y yo la responsabilidad siempre la misma. La he tenido de jugador y ahora me toca en la parcela técnica. Siempre he querido lo máximo. Nosotros este año el objetivo que hemos marcado es la permanencia. Pero bueno, también hay que ser optimistas. Nosotros hemos empezado, igual que el año pasado tampoco dije que iba a ser fácil el subir, nosotros hemos empezado partido a partido y a medida que vaya la liga sumando puntos, nos desmarcará dónde vamos a estar situados. Sí, el año pasado con eso de que descendimos lo anterior nos pusimos el reto este de intentar subir en el mismo año. Se consiguió y este año a ver si por lo menos intentar la permanencia es lo que se supone que es el objetivo que vamos a tener. A ver también cuando empecemos a rodar ya se verá la gente nueva, a ver cómo vamos moviendo el equipo, el plantel y eso y a ver el objetivo que nos puede marcar. Pero de momento yo por lo menos mi aspiración es hacer un buen papel, está en la parte alta de la tabla, pero vaya, no de tema de decir este año vamos a ascender ya del tiro. El cuerpo técnico y el club vuelven a apostar por un equipo compuesto esencialmente por jugadores de la cantera blanca. Se despiden del plantel veteranos como Nona o Víctor Ruano, junto con otros jugadores que el pasado año disfrutaron de pocos minutos, Ismael, Antonio Yey y el tercer portero Israel. Se incorporan al primer plantel jóvenes canteranos como Fran Ponce, Miguel Lora, Miguel Ternero, Buendía, Carlos Pérez y otros conocidos por la afición como Jordi. Si bien será el técnico el que tenga la última palabra para formar las 24 fichas federativas tras la pretemporada. El año pasado ellos terminaron la temporada y nos dijeron que todos querían seguir. El problema aquí es lo que siempre hemos estado hablando. No es ni más justo ni más injusto ha sido, sino simplemente nosotros hemos trazado una línea de jugadores que han jugado más y han jugado menos. Tenemos que dejar dos o tres vacantes porque vienen jugadores de juveniles y tienen que tener el premio de por lo menos tener ese año para que puedan desarrollarlo en el Marchena, porque si estamos defendiendo la cantera no queremos traer a nadie de fuera ni hacer nada. Para veteranos en el plantel blanco como Augusto, volver a la primera provincial supondrá un nuevo reto. El capitán blanco se mostró confiado en las posibilidades del equipo y manifestó su deseo de probar fuerzas y aportar al plantel, aunque matizó que son muchos los años en competición y no descartó dar el relevo a jóvenes jugadores si no le acompañan las fuerzas esta temporada. Lo mejor fue que quedamos primero, que era mi aspiración, que como grupo yo nunca había ganado, cuando uno es pequeño gana trofeitos, corriendo, haciendo cosas individualmente, y con el fútbol el tema de esto nunca había quedado primero en una categoría. Entonces mi ilusión el año pasado fue eso, de que podíamos ascender, pero queríamos quedar primero para poder con un trofeo de federación como ya hicimos. Entonces, eso, tenía una ilusión que dije, bueno, por lo menos con un equipo ha hecho algo y ha ganado algo. Ahora, pues, a ver este año es el reto que nos podemos hacer, pero que es que, te digo, ya se ve uno mayor aquí y yo tengo muchas ganas de echar un cable y toda la historia, pero que no se ve ya uno con tantas caras nuevas, con tantos chavalillos, que dice, tú, yo aquí sobro ya y que darle paso a otros chavales nuevos y punto. Pero vaya, que estoy muy contento de haber estado por aquí con ellos siempre aportando y deseo que este año a lo mejor pudiese acabar el año entero, pero ya el tiempo dirá a ver qué puedo hacer. En relación a la competición, por el momento no existen novedades oficiales, pues la Federación Sevillana debe cerrar el número de equipos que finalmente disputarán sus partidos en Tensera División Andaluza. Extraoficialmente, el club baraja la posibilidad de comenzar la liga a mediados de septiembre, muy posiblemente junto a equipos como Brenes, La Campana, Carmona, Dos Hermanas, Gilena, Herrera, Los Corrales, La Jara, Mairena, Marinaleda, Pino Montano, Viso, Subminencia, San Jerónimo, Sevilla Este o Montellano. Conjuntos todos que por criterios de proximidad geográfica podrán quedar enclavados en el grupo 2 de la Tercera Andaluza. Un grupo que en cualquier caso se presume muy igualado y en el que se producirán pocos cambios. Capitán y entrenador volvieron a reclamar el apoyo de la afición esta temporada con el objetivo de seguir creciendo como equipo. En este sentido, la reválida más cercana es la del lunes con la visita del Betis B, primera piedra de toque para los blancos en esta pretemporada. El año pasado ellos sumaron muchísimos puntos. Este año, aunque sea un año más duro o tengamos más dificultades, la afición tiene que intentar ayudarnos al máximo posible. Y ayudar al máximo posible ayudando ya desde este lunes cuando venga el Betis e intentar crear un ambiente bonito de que el Betis vea lo que aquí mueve el fútbol porque el año que viene tendremos otra temporada más y a lo mejor puede haber otras cosas nuevas y entonces tenemos que dar una buena imagen, tanto lo deportivo como lo institucional, como en afición. Y sería muy bonito que la gente respondiera para que ayudaran al Marchena, tanto en lo económico y también sobre todo en lo moral. Es importante que la grada esté encubierta. Vuelve a ser fundamental el papel de la afición. El año pasado respondieron a ese llamamiento que hizo el equipo y sobre todo al juego del equipo y es fundamental la presencia de aficionados, ese jugador 12, durante esta temporada. Hombre, la afición el año pasado se portó muy bien. La verdad que vinieron muchísima gente. Hubo varios partidos como Aral, las Aras y varios más que vinieron más. Bueno, lo que nunca nos íbamos a esperar, como la misma barra que se quedaban sin suministro de bebida, de comida y esas cosas. Y estuvo de 10 o de 12 o como queramos llamarlo, pero vaya, estuvo excelente.